El sueño musical de Oaxaca Fantasía Si me dolió amor al verte con él Si me dolió ya ves, no soy de papel Si me dolió tal vez, aún te amo mujer Si me dolió perder tus ojos capés Si me golpeó, me dolió el corazón ¿Cómo negar que me muero sin ti? Me lastimó, me sangró de dolor Mi alma que solo te adora a ti Si me dolió y no, no supe qué hacer Si me dolió esta vez, me dolió hasta la piel Si me dolió tal vez, aún te amo mujer Si me dolió perder tus ojos capés Si me dolió y mi orgullo cayó Y pude ver que eres feliz así Ya se acabó mi esperanza de amor Mi alma que solo te adora a ti Si me dolió, si me dolió 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 Amor Amor Al verte con él Si me dolió Ya ves No soy de papel Si me dolió Tal vez Aún te amo mujer Si me dolió perder Tus ojos capés Si me dolió 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 Y no, no supe qué hacer Si me dolió esta vez, me dolió hasta la piel, si me dolió tal vez, aún te amo mujer, si me dolió perder tus ojos café, si me dolió y mi orgullo cayó, y pude ver que eres feliz así, ya se acabó, mi esperanza de amor, mi alma que solo te adora a ti si me dolió, si me dolió, si me dolió, si me dolió Música Música